Hoy no tengo ganas de cocinar, pero quería darles unas cositas y unos tips bien chéveres. Y lo primero, vamos a empezar, hace un calor brutal. Y no sé si has probado esto, esto es tinto de verano, que se llama vividor. Es buenísimo, es light, solamente tiene 5% de alcohol. Pero a veces no creemos un bebé. Entonces he descubierto jarritos en todos los sabores, todos los que he probado. O sea, esto es una cosa, mi esposo está más adicto. Y es mejor tomarlos con hielo, en mi opinión. El de mango y el de parcha es como si tuvieran un sabor a mug tail. O sea, para la gente que no bebe, o que está dejando de beber, o que quiere dejar de beber. Es una manera como que chévere. Tienes tu traje, te lo puedes servir en una ropa, te lo puedes servir en un vaso de trago, whatever. Y pues, a mí me encanta. Y bueno, pues sigo aquí enseñándoles. También probé, el otro día mi amiga fue conmigo a la playa y ella trajo este queso. Ah, espérate. Mi truco, un pan baguette, ¿verdad? Y lo traigo directamente del supermercado o del colmado y lo meto a congelar inmediatamente. Porque si no lo voy a usar, lo congelo. Entonces, cuando lo voy a usar, lo saco un ratito del freezer. Y lo voy a poner al horno a 400 grados aproximadamente. Este está bastante, ya lo había descongelado un ratito. Así que lo vamos a poner en 5 minutos y lo chequeamos. No sé si ustedes saben el concepto de hot girl dinner. Esta cosa de que no tienen ganas de cocinar, hacer dos o tres cosas así como que picando por aquí y por acá. A mí me gusta hacer eso. Ok, pues estaba con mi amiga en la playa y entonces ella trajo esta mozzarella. Y yo había probado otras marcas y no había probado esta. Pero esta, esto es como unas almohaditas de fluffy, fluffy de queso. Pero es que tienen una consistencia mucho más parecida al Buffalo mozzarella que otras marcas. Que son más populares y más conocidas. Bueno, pues voy a hacer la trillada ensalada caprese. Ok, entonces tengo estos tomates que no están perfectos, pero quiero que veas. Vamos a cortar unos slice para la ensalada caprese. Esto hay que darle sabor. A nosotros los puertorriqueños nos gustan las cosas con mucho sabor. Mira, yo les saqué los cantitos. No vamos a botarlo porque tengo un cantito feo. Ya están lavados. Mira como esto es cuchillo. Esto es una maravilla. Está en mi tienda de Amazon. Tenemos los tomates. No lo podemos hacer así nada más. A mí me gusta que tengan mucho sabor. Esto es un aceite de oliva extra virgen, extra virgen. Miren, sal. O sea, aunque el queso tiene un poquito de sal, el tomate necesita sal. Pimienta para el que le guste mucho la pimienta. Y no tienes que hacer más nada, pero a mí me gusta también un poquito de Italian Seasoning o orégano. Aunque esto va a tener albahaca, pero esto así, mira, un poquito aquí. Y otra cosita que me gusta echarle. Voy a hacer es que voy a usar un poquito de este vinagre de vino tinto. El vinagre de vino tinto es menos fuerte que el vinagre blanco. Y así un poquitito. De albahaca, pero a mucha gente no le gusta una hoja completa, meterse una hoja completa de albahaca en la boca. Por lo tanto, ahora ponemos unas encima de las... ¡Ri! ¿Qué estás haciendo? ¡Sap para allá! ¡Coga para allá! Ya tú sabes cómo es. Anyways, ponemos una encima de las otras. Las enrollamos. Y hacemos esto. Y esto se llama, señores, chiffonade. Y lo demás queda bien picadito. Y entonces se lo vamos a añadir por encima a nuestra ensaladita. Voy a usar este plato para hacer mi ensalada. Muchos restaurantes le ponen... Esto es opcional. Esto porque lo tengo. Digo, pues vamos a usarlo. Esto es arrugula. Y mira, pues se cortan de esta manera. Aquí le ponemos el mozzarella. Tenemos los tomates. Le ponemos uno de tomate por encima. Y le ponemos otro de mozzarella. Y así vamos, en secuencia, haciendo nuestra ensalada que aparece. Y la vamos a terminar. Ya les enseño cómo termine. Terminamos de nuevo con nuestro aceite de oliva extra virgen. Y terminamos con el balsamic glaze que es espeso. Entonces lo que hacemos es un poquito por encima. Driesel, drizzle, drizzle. Por encima. Y le ponemos entonces albahaca fresca por encima. Para que tenga el albahaca de la caprese. Y lo adornamos por aquí. Y aquí tenemos nuestra ensalada caprese. Perfecta. Girl dinner. Aquí, pero como si fuera de restaurante. ¿Tú me entiendes? Anyways, sigo con mi jarrito. Y nada, si te gustan estas conversaciones así de recomendaciones. Y es un poquito más personal. Pues déjame un like y déjame un comentario. El pan, se me olvidaba el pan. Pero ahora yo vengo y lo corto en rebanadas y queda como nuevo. Queda exacto.